Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego Hoy estamos con Zombie Diving Que, bueno, creo que es un juego en el que Tienes que hacer que zombies se tiren de alturas Y caigan al agua o en algún sitio No lo sé, pero debe ser una altura alta Por lo que tengo entendido Así que vamos a ver que tal se nos da esto Vamos a jugar Como siempre nunca he jugado O sea que, Diving Lessons No, por favor Mind Cap, Friend Dive Friend Dive no, Mind Cap Que le den un toque jugar a por narices ¡Maldita sea! A ver Hey, could you teach me... ¿Me puedes enseñar? Soy Hugo Vale, vamos allá ¿Qué nos espera? No lo sé ¿Alguna torta? Seguro Vísceras y trozos de carne Seguro, porque es un zombie O sea, tiene que despedazarse Here's your friend Vale Aquí está el primer objetivo Tirarse Uh, uh, uh Vale, vale, vale Así Uh, es una... Es una tistina de caca ¡Vamos! Ñau, 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 Ñau Eso es todo ¿Lo puedo mover? ¿Puedo hacer algo? Tap to continue Así Uh, cada vez más alto Me encanta A ver Más de trayectoria Uh, uh, uh Vale Creo que así Let's start Touch, hold, spin Ah, le puedo dar para... Para hacer que gire Me encanta Hacer una bolita Vale Volvemos Que a vez más alto Venga, vamos A ver A ver A ver Que gira de cabeza Ahí ¡Vamos! Enorme Y hemos caído bien Me encanta esto Y además Es que Tiene una pinta tan buena Esa piscina de mierda Auténtica Con moscas Y con olorcito Ahí saliendo Vamos allá Venga Estoy preparado creo Para las grandes ligas Con los profesionales Vale Hemos pasado el training Así que ahora A ver a qué nos llevan O a dónde nos ponen Supongo que nos darán Instrucciones también Sobre el tipo de salto Que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer A ver Hola señor Mi nombre es Hugo He oído que... Que no voy a llegar A ningún sitio Sin un agente Este subre Que es nuestro agente Yeah You need someone To pull the strings Necesitas alguien Que te apunte a los eventos Y que mueva los hilos ¿Puedes hacer eso por mí? Ok Sé de tu agente Te pondré En la copa de la mina Ahora mismo Now go and dive Vamos a saltar Me encanta porque A pesar de ser un zombie Tenemos vendas No entiendo muy bien por qué Pero bueno Vamos allá A ver Tengo que enfrentarme A Stinky Joe Hola niño Nadie me gana Bueno Eso lo veremos ahora Stinky Joe Creo que te voy a dar La Stinky Eye Para que vayas preparándote A ver Cargando Estoy listo para esto Vamos allá Hugo Venga Head first this time Vale Ahí me lo decían De hecho Tengo que caer primero con la cabeza Vale Oh Caí un poco en plancha Pero bueno A ver que nos dan Bueno nada mal Un 7 Un 8 Y un 6 Vamos a ver que tal Lo podemos hacer Porque creo que tenemos Tres saltos Si no me equivoco Y ahora tengo que girar Un poco hacia adelante A ver Vale Ahí Oh Fantástica He caído He caído de lujo 9 10 10 O sea Stinky Joe Supera esto Bitch Vamos Me queda un salto más todavía Y creo que lo puedo hacer aún mejor Y ya tengo que caer hacia el otro lado A ver Ahí Vamos Oye Le estoy cogiendo un callo Impresionante 9 10 10 Bueno Stinky Joe Nos vemos en otra tío He ganado Defeated Hemos ganado a Stinky Joe Y por lo tanto A ver si mi agente me consigue otro Otro geek de estos Bueno ahora parece que tenemos que luchar Contra Pedrigo Pedrigo que tiene una pinta un poco mala Every diver needs nickname Wanna know yours ¿Quieres saber cuál es el tuyo? Si Sure You're dead last Ha El último muerto Tu vida Y tu padre Te voy a ganar Y lo sabes Venga Vamos a saltar No está bien nada Hacer juego psicológico Pero no sabe que no lo va a conseguir Venga Hacemos más altura A ver Vamos No Salto de detrás No me he pasado Me he pasado Madreta sea Me he pasado Diving Dios mío He hecho una explicación un poco mala Creo que nos van a ganar Además estamos saltando de más altura ahora Vamos A ver ahora hacia adelante Ahí Vamos Creo que no he hecho un gran salto una vez más Lo he hecho mejor la primera vez O sea esto no tiene ninguna Solamente ningún sentido Y por qué uno me da un 10 Y el otro me da un 7 Maldita sea ¿Qué es este juego de brujas? Vamos a por nuestro último salto Venga Tengo que caer de pie Madreta sea Y tengo que hacer un giro en el aire Vamos Así Ahí Creo que lo he hecho bien Backflips 1 9 9 Y 7 Vamos El público me aclama O quizá nadie Pero no pasa nada Estamos ahí en la piscina En plan ¡Wow! Me encanta esto You won't defeat it Gracias chicos Me vale Me vale mucho Significa esto que me dan un nuevo nickname Don't make me beat you with your own hand No hagas que te dé una paliza con tu propia mano Me dice Bueno Cuánta agresividad hay aquí por favor Cuántas Cuántas más tengo que hacer para poder pasar Uh Tengo que enfrentarme a más gente aquí para poder pasar Uh Susi Hola Hugo ¿Me recuerdas? Soy Susi De las clases de inglés ¿Quién narices es esta mujer? Gosh Yeah I remember You were really smart Eras muy lista Eso me recuerda ¿Alguna vez has aprendido a deletrear Perder? Bueno Defeat como derrota Susi Esto es personal Que el mejor zombie gane ¿Por qué todos intentan hacerte un juego psicológico horrible de este y sucio? En plan como para tirarte abajo la moral ¿Sabes? Y entiendo que además los saltos ahora van a ser todavía más altos Con lo cual A ver Tengo que caer de cabeza Bueno esto es como al principio O sea que no debería haber problema Ahí Vamos Buen salto No ha sido increíble pero ha sido un buen salto para ganar a Susi El tema es que tenemos que conseguir subir de nivel para poder ir a los demás campos de salto Entonces tengo que hacer todo el rato en la minería hasta que lo consiga A ver Creo que tengo miedo de las alturas Dice Pero por favor ¿Qué vas a hacer de miedo de las alturas hijo mío? A ver por aquí ¡Ahí! ¡Vamos! Salto perfecto ¡Diez! 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 ¡Salto perfecto! Por favor ¡Hugo! Mírale que contento está ahí Chapoteando entre el aceite caliente Se está derritiendo probablemente Vamos a poner último salto Esto no puede salir mal Tengo que hacer el backflip entero Vamos eh Venga ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh! No ha ido tan bien pero tampoco ha ido extremadamente mal Vamos a ser sinceros Un 9, un 8 y un 8 Creo que esto me vale para ganar esta ronda ¿no? ¿O qué? ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Susy! ¡Muerde el polvo! ¡Perra! ¡Hur! Me dice que como le he ganado Que no soy un caballero Venga Susy tía O sea Esto es la guerra Así que nada Esto es Zombie High Dive Espero que os haya gustado Os dejo que descubréis los demás niveles Porque hay bastantes Como podéis ver Tenéis que ir pasando uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Y os van dando más personajes Y más niveles para saltar Y más cosas así Supongo que al final Se te das a saltar un sitio super alto Y hacer mil maniobras Me estoy imaginando algo épico Dando vueltas en el aire Sacando una mano Tirándola Volviéndola a coger Porque te la puedes Eres un zombie O sea Se le caen los miembros Esas cosas divertidas Así que como siempre Os voy a recordar Que os mantengáis alejados De los creepers Que no rompan el culo O de otros zombies Que intentan hacer Que rápido he dicho eso Otros zombies Que os intentan hacer Juegos psicológicos raros Y malos Y perjudiciales Antes de la competición Para mellar vuestra confianza En vosotros mismos Así que Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces Esparcirse Beches del salto Chau